El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. El barrio tiene la llave, el bronco a cola de loja, conmigo a pancón. Ok, esta mesa la conformaban Cristian Ponceca y Dicel Dayan René Ariñana Aquí traigo mi montudo Oye que rico y sabroso Aquí traigo mi montudo Los amores traigo que es vencioso Aquí traigo mi montudo No te aplica para mí Aquí traigo mi montudo Por eso es número uno Aquí traigo mi montudo Oye que rico y sabroso Sabroso como ninguno Aquí traigo mi montudo Baila mi montudo Vení pa' aquí Vení pa' aquí Oye el montudo El montudo te llama Mi bongó, mi bongó No juegues hasta más Aquí traigo mi montudo Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Yo le traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Me dice, me dice el número uno Aquí traigo mi montuno Aguadarse, vamos a bailar Aquí traigo mi montuno Aquí traigo mi montuno Ok ¡Ey! 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 ¡Ey!